Las municipalidades de la provincia de Punta Arenas deben cambiar su filosofía para el año 2020. Así lo dio a conocer la agrupación del Partido Fuerza Nacional. Empleo, vivienda, infraestructura, agricultura y exportación son los pilares de la nueva agrupación política. Yo creo que las provincias de Punta Arenas deben cambiar su filosofía a partir del año 2020, ¿verdad? Cuando ya estén encargados de las municipalidades los diferentes alcaldes. Yo creo que esos alcaldes deben cambiar la filosofía, la mentalidad para desarrollar en el pueblo el empleo que es lo que más ocupan los habitantes de cada uno de esos cantones de Punta Arenas. ¿En cuanto a exportaciones cómo anda? En cuanto a exportaciones, queremos que las municipalidades se empeñen en lo que es la parte agrícola, pero también mejorando los suelos, ¿verdad? Queremos productos orgánicos, no queremos productos llenos de agroquímicos, porque es lo que está afectando al ser humano en estos momentos con cánceres, que es un problema serio en nuestro país y en especial aquí en la zona sur. Digámosle en Cotobrus que hay a veces usos indiscriminados de los productos químicos y nosotros lo que queremos es que la gente vaya trabajando con invernaderos donde pueden llevar un mejor manejo de esos productos hortícolas, porque se sabe que la mayor parte de la contaminación de los agroquímicos se observa en los productos hortícolas y lo que queremos es más que todo que el LMR, el límite máximo de residuos en los productos, ya sea menos, que no vaya a afectar a las personas que consumen los productos hortícolas. ¿Hay que buscar alguna estrategia con UDESUR? Bueno, sí, con UDESUR hay que buscar una estrategia, cambiar la filosofía de UDESUR, digamosle UDESUR debe empeñarse más que todo en los cinco cantones de la zona sur, porque resulta que no se está haciendo el trabajo que debería hacer UDESUR desde que se fue a la compañía bananera. UDESUR debe, digamosle, con las municipalidades, digamosle, coordinar una oficina de proyectos, porque muchas veces la gente que quiere crédito con UDESUR hacen los proyectos y los mandan a UDESUR y es muy difícil que lleguen a un feliz término y entonces la gente se enoja por eso y UDESUR no está trabajando como debería hacer. Hay que financiar a los productores. Digámosle, así es como está la palma. En estos momentos UDESUR debería poner la mano en el corazón y ver a aquellos productores, a ver si quieren participar en desarrollo de productos, industrialización de los productos para la exportación. Eso es muy importante, hacer una restauración alimentación con UDESUR, con productor, y también que la municipalidad participe para ver si se puede mejorar la economía de los pobres trabajadores de la zona sur que ya no tienen empleo. Finalmente, hay que buscar comercio internacional. Exacto, me parece muy bien, una vez que UDESUR haya dado el crédito y que las instituciones de la zona sur o las instituciones que están involucradas para que le ayuden a los productores a poder exportar sus productos y buscarle valor agregado a ese producto. Digámosle, tenemos bastantes intenciones de volver a reactivar el café directamente con los productores de Cotobrus, en la parte alta, también allá en Miramar, lo que quieren desarrollar con la pequeña agroindustria para buscar el valor agregado de acuerdo a la exportación para que puedan mantener a sus familias, más que todo la sostenibilidad familiar. Y en eso estamos organizándonos, digamosle, con el partido para ver si podemos llegar a tal término. ¡Gracias! ¡Gracias!